Hola mi queridísimo Piscis, deseo que esta entrada de año haya sido muy feliz para ti que intencionaras tus deseos y que durante este año nuevo se haga en realidad te quiero dar las gracias por ver mis vídeos, darles un like y por suscribirte si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas ya que haciéndolo me haces muy feliz ok mi queridísimo Piscis, esta lectura va a ser un poquito especial ya que utilizaré el oráculo del amor así que te invito a que pauses el vídeo, formules la pregunta que deseas saber de esa personita tan especial para ti y que si puedes la apuntes en un papel para así durante el vídeo cuando saque el oráculo del amor consultar esa pregunta, visualizar esa personita tan especial y que tus ángeles, tus guías, el universo nos ayude a conocer la respuesta que tanto deseas ahora si mi queridísimo Piscis, comenzamos con tu lectura semanal recordarte que son lecturas generales que no importa cuando las veas que si llegan a ti es porque una de las cartas que salgan en la mesa seguro que resuena contigo así que una cartita para Piscis por favor también recordarte salieron tres, las devuelvo también recordarte que es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo fíjate mi queridísimo Piscis ya salió una carta fíjate que carta te ha salido mi queridísimo Piscis la rueda de la fortuna, el arcano mayor número 10 esta carta te viene a decir pues que va a haber un movimiento y un cambio en tu vida durante este año es una carta de buena suerte y nos viene a indicar para ti mi queridísimo Piscis pues que tienes que fluir con la vida también puede ser que nos esté indicando pues que vas a tener encuentro encuentros con personas nuevas durante este año esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana mi queridísimo Piscis en la base fíjate se nos queda el 5 de espadas esta carta maneja la energía de Virgo y de Tauro y nos quiere estar indicando para ti mi queridísimo Piscis pues que quizás estés un poco hostil que estés un poco pues en conflicto o bien contigo mismo o bien con algunas personas es posible que te enteres de cosas, hablaudurías, rumores, cosas así o que la vida la estés viendo desde una visión un poquito estrecha mi queridísimo Piscis vamos a ver que es lo que nos quiere seguir diciendo el tarot para ti mi queridísimo Piscis quieren salir todas volando muy bien una cartita para Piscis por favor ahí está la reina de espadas ahí está el arcano mayor de la luna ahí está el 10 de oros ahí está se volteó no se voltearon muchas se voltearon un montón las devuelvo 3 ahí está el 9 de oros mucha energía de tierra Tauro, Virgo, Capricornio y ahí está el 9 de espadas mucha energía de aires Géminis, Libra y Acuario muy bien en la base se nos queda fíjate el 8 de bastos esta carta maneja la energía de Sagitario, Aries y Capricornio y nos vuelve nos quiere decir que va a haber un movimiento rápido que va a haber noticias que quizás recibas noticias a través del correo de un WhatsApp de una llamada de teléfono pero que va a haber un nuevo ciclo de crecimiento o de comunicación o que posiblemente haya una conclusión de algo que tú necesitas pero esta carta es de un movimiento rápido a través de unas noticias definitivamente vas a recibir a través del correo a través de 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 el teléfono o de un WhatsApp algo que te va a hacer que ese movimiento sea más rápido de lo que tú te crees luego nos viene en la mesa perdón se nos queda la reina de espadas esta reina es la reina más agresiva del tarot y fíjate que está con su mano alzada o señalando esta reina maneja la energía de Libra Virgo Scorpio y Acuario y nos viene a indicar pues que tienes que decir la verdad nos indica a una persona honesta a una persona directa a una persona que no tolera ni los trucos ni las trampas quizá también nos esté representando a una persona mayor que está en tu vida y que maneja esa energía o que tienes que ser honesto con lo que tú deseas vale mi queridísimo pistis que no te autoengañes con esas fantasías y que mires el corazón y el alma porque fíjate que está señalando nos ha salido señalando a la carta al arcano mayor de la luna vale esta carta este arcano mayor nos viene a indicar o te quiere indicar mi queridísimo pistis que esta carta fíjate que pertenece a tu energía mi queridísimo pistis maneja tu energía y lo que nos viene a decir o lo quiere indicar pues que tienes miedo quizás desconcierto por lo que vaya a pasar este año como que tienes un poco de confusión y eso te está produciendo ansiedad vale como que no ves las cosas con claridad mi queridísimo pistis y fíjate que la reina de espadas te está como diciendo a ver coge agarra esto que tienes la suficientemente confianza como la experiencia y ese directo pero que vayas siempre al corazón y al alma para abandonar esos miedos o esas fobias que no te dejan avanzar porque fíjate luego nos sale el 10 de oros vale y vemos ahí a unas personas hay perros o sea es lealtad y fidelidad y están ahí unas personas hablando y un niño como ahí asomándose para mirar a los perros o acariciando a los perros esta carta el 10 de oros o pentáculos maneja la energía de acuario esta carta nos viene a indicar pues que tienes seguridad económica es posible que durante este año la consigas que tienes consigas un éxito económico pero yo creo que nos va diciendo más pues que si has logrado esa estabilidad material que ya la tienes que tienes que mirar más tu crecimiento a nivel espiritual o a nivel emocional y dejar atrás esos miedos porque fíjate que luego nos sale con el 9 de oros y esta carta maneja la energía de acuarios de acuario y géminis nos dice pues que tú eres una persona quizás que tienes independencia económica pero que tienes que coger esa autoconfianza y ese y hacer ese pequeño sacrificio para así poder llegar a superar todos esos miedos quizás a través de esa noticia pues como que te vas a sentir pues eso con un poco de miedo y tal pero que el 9 de oros nos viene a decir pues que tomes que agarres esa autoconfianza en ti en tu ser en tu corazón y que mires hacia delante porque luego fíjate que nos sale el 9 mira 9, 9 se han repetido 9, 9 las dos cartas a lo mejor el 9 es importante para ti fíjate el número 10 también se repite también puede ser que sea importante para ti y se nos queda el 9 de espadas esta carta maneja la energía de acuario virgo y tauro y nos viene a indicar pues que quizás tengas preocupaciones o hayas tenido preocupaciones tienes sueños pensamientos que te quitan el sueño como que preocupaciones en exceso quizás también estés un poco tengas un poquitín de depresión o de culpa y que tienes dolor desde el interior y lo que te viene a decir esta carta o nos viene a preguntar para qué sirve esa culpa qué ganamos con preocuparnos en exceso no busca las soluciones en tu corazón mi queridísimo pistis a ver qué solución encuentras ábrete a lo desconocido ábrete a explorarte hacia tu interior muy bien vamos a ver qué es lo que el oráculo de oso nos quiere indicar para ti mi queridísimo pistis una cartita para pistis por favor si esta lectura está resonando contigo mi queridísimo pistis que agradecería que le dieras a un like te suscribieras y ya que así me ayudarías muchísimo a seguir subiendo estos vídeos fíjate ya nos salió una carta otro arcano mayor el arcano número mayor siete darse cuenta una cartita para pistis por favor ahí está fíjate otro arcano mayor la inocencia el arcano mayor del sol otra cartita mira ya se volteó y el loco fíjate nos han salido tres arcanos mayores con las cartas de oso muy bien en la base fíjate se nos queda la carta del éxito y vemos ahí como está celebrando encima de un tigre que el tigre va andando por encima del mundo esta carta mi queridísimo pistis pues te está te está diciendo que hay un final para un comienzo que que aceptes el futuro tal como te venga vale como que lo planifiques pero que lo aceptes tal y como venga sin lamentarte vale que a lo mejor ahora pues como que intentas retener esa abundancia que tienes ahora mismo pero esa abundancia no dura para siempre que tienes que planificarlo bien también nos está diciendo pues que celebres la vida tal y como te viene no que te o sea que aprendas de esa vida para así poder lograr el éxito porque fíjate que con la reina de espadas y el arcano mayor de la luna nos han salido cuatro arcanos mayores en tu lectura sale el arcano número siete de darse cuenta este arcano pertenece a el carro y maneja la energía de cáncer este arcano nos viene a indicar para ti mi queridísimo pistis pues que tienes que coger las riendas de tu vida como que tienes que mirar hacia dentro de ti hacia tu corazoncito dejar esos miedos atrás que te lo están diciendo y mirar para así poder llegar a la victoria y poder realizar todos esos deseos con determinación como que tienes que hacer caso a tu corazón y dejar de lado tu cabecita para así poder avanzar como buena carta del carro pero como es la carta de cáncer son las emociones y como que tienes que avanzar pero desde el corazón y dejar atrás esos miedos que te están bloqueando porque fíjate si así lo haces y si así lo realizas te sale la carta de la inocencia y ahí vemos a un hombre como está sonriendo como hablando con el insecto esta carta pertenece al arcano número 19 es el arcano del sol en el tarot y nos viene a decir que te va a venir la iluminación la seguridad la grandeza pero que tienes que ver la vida con la perspectiva de un niño porque es una carta de buen augurio pero que se van a realizar tus sueños pero siempre que lo veas desde ese punto de vista desde esa mirada desde esa mirada angelical desde esa mirada inocente que tiene en un niño que dejes que ese niño crezca y aprenda dentro de ti vale también nos viene a decir pues que vas a estar un poco más optimista y que es muy probable que realices tus sueños pero con audacia porque fíjate que nos sale con el 10 de oros o de pentáculos y la carta que nos sale ya aquí en la mesa es la carta de el loco mi queridísimo pistis fíjate esta carta es la carta de que te lances al vacío que te lances a por esos nuevos comienzos es una carta de entusiasmo es una carta de una nueva aventura que va a llegar a ti de confianza también nos puede indicar una mudanza sabes como no sé como que todo va a salir bien pero que tienes que ser fiel a ti mismo mi queridísimo pistis porque fíjate que nos sale con el 9 de oros o pentáculos y el 9 de espadas como que tienes que dejarte de preocuparte tanto por lo que va a pasar por lo que pueda venir por lo que aún no ha venido y lanzarte a esa aventura ese nuevo comienzo con esa espontaneidad y esa fe ciega que tiene la carta de el loco mi queridísimo pistis vamos a ver que es lo que tus guías tus ángeles tus maestros el universo quieren comunicarte una cartita para pistis por favor quizás a través de esa noticia que vayas a recibir tengas que tomar una decisión esa decisión te está provocando preocupaciones pero te están las cartas te están diciendo que te lances a ello que luego no te vas a arrepentir porque la fíjate que ahí la primera la carta inicial nos sale la rueda de la fortuna una cartita para pistis por favor ahí está fíjate donde salió volando el lápiz lazuli lápiz lazuli una cartita para pistis por favor ahí está en la base fíjate se nos queda el cuarzo rosa el cuarzo rosa maneja el chakra corazón es el mineral junto con los minerales verdes que es para que tu chakra corazón se estabilice y fíjate que vemos ahí a un ángel como se le ilumina el chakra corona y expone sus manos en su chakra del corazón y fíjate como se le ilumina esta carta nos viene a indicar para ti mi queridísimo pistis vida amorosa pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico mi queridísimo pistis es muy probable pues que pues que sí que a lo mejor estás en pareja y que esa vida amorosa como que se va a renovar y va a ser como más más unida ¿no? pero yo creo que también nos puede indicar que te tienes que amar un poquito más a ti mismo mi queridísimo pistis luego en la mesa se nos queda el lápiz la azul el lápiz la azul y lápiz la azul y vemos ahí una espada con sus alas como está clavada en una montaña pero fíjate como se ilumina ahí y te dicen experiencia o epifanía que nos cambia la vida este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti y Dios te apoya en cada paso que das mi queridísimo pistis fíjate que nos está saliendo con la de darse cuenta con la de tus miedos con la de la inocencia es quizás que a raíz de la noticia que vayas a recibir pues que te venga un cambio así que te va pues que a la larga te va a llevar a lo que tú deseas pero siempre lanzándote como lo hace el loco porque luego en la siguiente carta es la malaquita y nos dice prosperidad se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino o sea si tú te lanzas a esa a esa a eso nuevo a esa aventura vas a poder lograr el éxito pero para eso tienes que dejar esas discordias esos miedos esas preocupaciones que no te dejan dormir hacer caso a lo que es tu corazón mirar las cosas con la inocencia de un niño para así poder pues como te diría poder coger agarrar perdón el control de tus deseos y llevarlos a cabo vale mi queridísimo piscis ahora sí quiero que visualices a esa personita tan especial que formules la pregunta que apuntaste antes que respires muy hondo respira hondo si es necesario que pauses el vídeo lo pausas respira hondo visualiza a esa persona visualiza esa pregunta intégrala siéntela con el corazón y lo único que te voy a pedir es que elijas una de las dos cartas o las dos las que tú quieras bien la que salga en la mesa o bien la que se quede en el mazo esa será tu respuesta de esa personita tan especial para ti mi queridísimo piscis una cartita para piscis por favor si lo deseas puedes elegir las dos tanto como la que caiga en la mesa como la que se quede en el mazo eso ya es a tu elección una cartita para piscis por favor ahí está se volteó pero salieron un montón volando así que barajo para que se mueva la de la base muy bien mi queridísimo piscis si tú elegiste la que se quedó en la base esta es tu respuesta para esa personita especial en tu vida fíjate lo que te están diciendo relación kármica ya se conocían o sea si tú estás soltero pues y estás pensando en esa personita especial para ti pues te lo están diciendo es una relación kármica es una relación que traes de vidas anteriores es una relación que ya se conocían son llamas gemelas de acuerdo si tú estás con tu pareja y has preguntado por ella pues te están confirmando de que esa relación es mucho más potente de lo que tú te crees porque ya la ya la traéis ya sois pareja anteriormente sois llamas gemelas ya os conocíais o sea esa relación va viento en popa y si elegiste la que cayó en la mesa pues esta es la respuesta de tus guías tus ángeles el universo para ti mi queridísimo pistis y te están diciendo separación se anuncia un periodo lejos de tu pareja bueno también puede ser pues separación no separación así tan literal sino a lo mejor pues tienes que viajar o a otro país para trabajar o tienes que desplazarte a una ciudad para un nuevo trabajo o quizás te debas desplazar a tu pueblo natal pues para cuidar a tu mamá o cuidar a tu papá porque caigan enfermos y esa separación se dé a cabo pero esa separación no significa te están diciendo que es una separación que vas a pasar un periodo no significa que esa separación sea para siempre sino es un periodo en tu vida pues que a lo mejor es la necesidad que necesitas de separarte pues de ese núcleo familiar para ir a hacer otras obligaciones de todas formas elijas la carta que hayas elegido estas han sido sus respuestas y si bien estás soltero pues te anuncia que a lo mejor esa personita especial por la que has estado pensando pues que pase un tiempo fuera de tu alcance o de tu vista o de saber de ella pero que luego seguramente vuelva a ti porque es una relación kármica de que ya la traéis esa relación de vidas pasadas sois llamas gemelas mi queridísimo pistis así que nada muchísimas gracias por escuchar lo que las cartas querían decirte si te ha gustado te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite si algo no ha resonado contigo mi queridísimo pistis déjalo oír al universo para que llegue a ti en otro momento también decirte que en la cajita de descripción te dejo el enlace de la lectura del signo de tu personita especial para que bien la veas tú o se la compartas si así lo deseas ahora sí que pases una feliz semana te envío muchísima luz y muchísima fuerza para que salgas de esos miedos de esas preocupaciones y te lances a esa aventura que se nos ha presentado en la mesa para ti que pases una feliz semana nos vemos muy pronto